Doctor Armando Almeida Hoy te marchas y una lágrima me inunda el sentimiento Y le quitas el sentido a mis sentidos Hoy respiro por tu aroma y presiento tu hermosura Y los claros de la luna me has cegado por tu adiós He perdido otra batalla en las batallas que he perdido Reconozco fue imposible que me amaras No pudiste enamorarte de esta vida tan ilusa Que solo pienso en amarte tanto que te fastidio Hoy solo puedo al mirar tus ojos Fotografiarlos en mi memoria Si a ese enemigo implementa el tiempo Que a mi reloj me corta las horas Yo no debí presionarte tanto Puesto a tentar con la vida mía Quise llenarte de solas manos Y era evidente la lluvia fría Y es evidente mi soledad Si todo este amor se me va en tu luna Y claro está que voy a llorar Pretendí el sol pero cae la lluvia Perderte lo que es imposible Y solo fue imposible no quedarme solo Si dentro de lo normal tu eras mi todo Y hoy todo me dice que puedo morirme Y es evidente mi soledad Si todo este amor se me va en tu luna Y claro está que voy a llorar Pretendí el sol pero cae la lluvia Buscarime el amor de Carlos José Profesor Alberto Maestro Nuestro maravilloso Lleva el plasma de mi sangre Que no es nada más que tuya Pues el 50% está compuesto De esta herida tan profunda Que le das a mis heridas Y lo que resta mi vida Es el dolor por este avión Cuando salgas tiro un poco De tristeza en los balcones Y me deja la mitad de los recuerdos Te dejaste en aquel beso Que te vi cuando moría Por un desengaño un día Y tu aceptaste mi amor En ese entonces no imaginaba Que volvería a mil sufrimientos Hoy de tristeza vistes mi alma Porque hoy de gris te inundaste el cielo Ahora no habrá mi Dios que te hable Porque él también llora por mi angustia Cierras mi vida con los puñales De mi final en la vida tuya Y es evidente mi soledad Y todo este amor Se me ve en tu luna Se me ve en tu luna Y claro está que voy a llorar Pretendía el sol Pero cae la lluvia Perderte lo crea imposible Y solo fue imposible No quedarme solo Si dentro de lo normal Tu eras mi todo Y hoy todo me dice Que puedo morirme Y es evidente mi soledad Si todo este amor Se me ve en tu luna Y claro está que voy a llorar Pretendía el sol Pero cae la lluvia Y es evidente mi soledad Si todo este amor Se me ve en tu luna Y claro está que voy a llorar Pretendía el sol Pero cae la lluvia Y es evidente mi soledad Si todo este amor Se me ve en tu luna Y claro está que voy a llorar